cari muy buenos días buenos días tan a muchas gracias por esta presentación y en el marco de este nuevo programa de extienda vamos a ilustrar un poco el programa a través de una pregunta que nos hacemos todos que es cuál es la documentación necesaria a la hora de exportar vamos a ver diferentes tipos de documentación vamos a ver igualmente cuáles son los trámites administrativos obligatorios allí veremos que la gran diferencia es si lo que estamos haciendo es vender dentro de la unión europea o tener relación con los países terceros porque veremos que allí las obligaciones administrativas son totalmente diferentes y al margen de la documentación hay un tema a veces bastante doloroso que es el tema de los tipos de impuestos aplicables a la exportación de producto que se va hay dos básicamente que son todo lo que entra dentro de los derechos de importación y lo que se llama igualmente el iva de importación y terminaremos mencionando este nuevo programa en el cual estamos inmersos todo el equipo que está participando en este programa bajo las indicaciones de ana así que esperemos que sea también de vuestro interés cuando exportamos productos tenemos diferentes tipos de documentación cada uno cada una perdón con una importancia fundamental y con un papel totalmente diferente primer tipo de documento todo lo que son los documentos comerciales documentos comerciales que van a fijar las relaciones entre comprador y vendedor y que son en realidad el reflejo de vuestro contrato de compra venta internacional o si no habéis hecho contrato de compra venta internacional por lo menos de las condiciones esenciales de este contrato que se materializa básicamente por una factura hay más temas más documentos comerciales como pueden ser también el packing list pero básicamente son estos dos los más importantes segundo tipo de documentos los documentos de transporte es decir el documento que va a aprobar él nuevamente el contrato de transporte que habéis hecho con vuestra empresa de logística y ahí la gran diferenciación la conocéis todos va a depender de el tipo de de transporte que va a utilizar si vais eligiendo un barco o un avión el contrato de transporte base básicamente diferente y a los los close lados las obligaciones los seguros que van insertados de forma automática en vuestros contratos serán también diferente esto en lo que se refiere a los documentos de transporte hay un tercer bloque que evidentemente va a ser utilizado sólo cuando salimos de la unión europea porque sabéis que dentro de la unión europea es como si estuviéramos trabajando en un mercado único que son los documentos aduaneros de salida y de entrada porque tenéis que recordar que la primera operación que vamos a tener desde el punto de vista aduanero va a ser la salida del territorio arancelario europeo y posteriormente la entrada es decir la importación dentro de nuestro país de destino y ahí nuevamente toda una serie de documentos que vais a tener que presentar eventualmente un documento de seguro porque eventualmente porque como se ha comentado hace dos minutos dentro de los documentos de transporte hay siempre un seguro que llamamos un seguro en el momento de la contratación de vuestra empresa logística y lo que tenéis que comprobar es en realidad cuál es la cobertura ofertada en el marco de este contrato de transporte para ver si vale la pena tomar un seguro suplementario y también haciendo referencia no lo olvidéis nunca a las obligaciones que vais a ir tomando a través del incoterm que va a ser aplicable a vuestro a vuestra venta internacional ahora bien que va a condicionar porque allí hemos visto las diferentes características pero que va a condicionar que vayamos a necesitar un tipo concreto de de documento otro en primer lugar la naturaleza del producto ellos pongo un ejemplo evidente no es lo mismo exportar una zanahoria que exportar un cohete y sobre todo la traducción aduanera de del producto que está es importante que es eso de la traducción aduanera es la selección del código arancelario que corresponde a vuestro producto a la el código arancelario es verdaderamente la ficha de identidad aduanero de cada uno de los productos y a partir de este código arancelario se va a ir determinado toda una serie de obligaciones que vais a tener sobre todo si lo que estáis exportando como en mi ejemplo un poco tonto de la zanahoria es precisamente un producto alimentario ahora bien hay tres variables fundamental la primera la naturaleza del producto pero la segunda variable es el origen de mi producto efectivamente si el producto está fabricado en pinos puente o en shanghai las formalidades de exportación de este producto van a ser igualmente totalmente diferente y la tercera variable lo habéis adivinado es el destino que sea por ejemplo bruselas o un destino tristemente famoso en estos momentos como puede ser como así que estos son las tres variables que van a determinar exactamente cuál va a ser la operativa concreta de producto determinado os he comentado que lo primero que tenemos que hacer es establecer la identidad de nuestro producto a través de la determinación del código arancelario que lo representa y allí podemos tener una serie de dificultad os lo estoy ilustrando a raíz de este ejemplo que el huevo kinder el huevo kinder donde lo clasifico en el chocolate o en la sorpresa es decir como producto de la alimentación alimentario o en el código arancelario o en el código arancelario que corresponde a los juguetes modelos reducidos etcétera en ese caso se aplica la regla del elemento esencial del producto que es el chocolate así que ya sabéis que los huevos kinder se van a ir clasificando en este tema del chocolate. Este ejemplo para ilustraros un poco que algo que puede parecer obvio no siempre lo es y no tenemos que ir a unos productos muy sofisticados para ir encontrándonos a veces algún tipo de producto. En el marco del programa de extienda de logística es el primer aspecto que vamos a comprobar o ayudarnos a comprobar si la clasificación de vuestro producto es correcta. ¿Por qué? Porque la clasificación no es inocente en el sentido que puede ser la clave a no pagar ningún derecho de aduana o a pagar unos derechos de aduana bastante elevados. Por eso la importancia de esta primera etapa. ¿Os acordáis? El segundo tema que hemos visto, la segunda gran condicionante de todo lo que es la exportación es el origen del producto. Y ahí también el origen del producto pero también su prueba. ¿Por qué? Porque si no tenemos prueba del origen evidentemente no vamos a poder beneficiarnos de todo lo que conlleva tener un origen andaluz, un origen belga como en esta diapositiva o un origen chino. ¿Por qué es tan importante? Por una serie de razones que os hemos sintetizado en esta diapositiva. Porque el origen del producto va a también determinar si hay algún tipo de derechos de importación que pagar o no. Esto es todo lo que se va resumiendo bajo la expresión trato preferencial. Sabéis que la Unión Europea ha realizado una serie de acuerdos de libre comercio, de acuerdos preferenciales con diferentes países del mundo. Y en mi ejemplo, si podemos probar el origen europeo de nuestros productos, vamos a tener derecho a una disminución o en muchos casos una anulación pura y dura de todos los derechos de importación que hubiéramos tenido que pagar si nuestro producto hubiera tenido otro tipo de origen. También, el origen del producto va condicionando lo que se llama técnicamente derechos antidumping y medidas de salvaguardia. Os lo voy a explicar a través de un ejemplo concreto que creo que es la forma más fácil. Si yo voy comprando una serie de productos de porcelana porque me gusta mucho la porcelana china y la quiero importar en Europa, allí se van a aplicar lo que se llama unos derechos antidumping del 42,5%. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha detectado que las empresas chinas que reciben toda una serie de ventajas al ser consideradas como empresas públicas, perteneciendo al Estado chino, etcétera, que les permiten competir con unos precios muy inferiores incluso a los propios precios que venden en el mercado chino. Entonces, después de una encuesta llevada a cabo por la Comisión, no voy a entrar en una hora en detalles técnicos, pero el resultado es eso. Estos derechos antidumping que se traducen por unos derechos de entrada absolutamente brutales, os he comentado, 42,5% del valor en aduana de esta porcelana china. La misma porcelana, la misma porcelana proviniendo, por ejemplo, de Marruecos, no pagaría absolutamente nada. ¿Veis la importancia tan brutal del origen del producto? Y para que sepáis rápidamente las medidas de salvaguardia es cuando se detecta que una industria en su país de origen ha recibido subvenciones públicas por parte del Estado y entonces nuevamente se presentan a los mercados internacionales de forma que va distorsionando la competencia por estas ventajas recibidas. Así que ahí también queréis entrar en la Unión Europea a pagar unos derechos de entrada suplementaria. Pero también el origen del producto nos va a dar una serie de indicaciones sobre el tipo de etiquetado, de mercado, también fundamental para todo lo que son las estatísticas de comercio exterior. Y allí como consultora se tratan de una serie de informaciones fundamentales a la hora de ayudaros también a seleccionar países prioritarios, etc. Y también a nivel de contratación pública. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo concretamente voy a poder determinar cuál es esta remesa de exportación, es decir, el conjunto de todos estos documentos, aduaneros comerciales, aduaneros comerciales, de transportes, de certificados, que voy a necesitar en cada una de mis operaciones de exportaciones? Ahí tenéis la llave, y diría más, la llave de oro, es una herramienta absolutamente fundamental que ha sido elaborada, concebida, etc. por la Dirección General Trade de la Comisión Europea y que se va, en realidad, enriqueciendo cada vez más de nuevos tipos de información, os lo recomiendo totalmente, es una pura maravilla, mirad, y muy fácil de utilizar. En el sentido que vais poniendo en la primera hoja, en la hoja de entrada, el código arancelario de vuestro producto, país de origen, país de destino, le dais a buscar y vais a tener una serie de información súper interesante, veis ahí sobre normas de origen, acuerdos comerciales, aranceles impuestos, requisitos de vuestro producto particular, con hasta modelos de formulario, indicaciones sobre procedimientos aduaneros, sobre quiénes son las autoridades competentes en el país donde queréis exportar, y si la Comisión Europea ha detectado algún tipo de obstáculo comercial a vuestro producto concreto. Para que tengáis un poco una idea a partir de un ejemplo, veis ahí que os hemos puesto el 1509, lo habréis reconocido, quizás el más famoso del comercio andaluz, que es el tema del aceite de oliva, y allí a partir de sencillamente estas cuatro primeras cifras de la arancel aduanero vamos a ir viendo país de origen España, vamos a decir país de destino Reino Unido, y le damos a buscar. Lo primero que nos va a ayudar es a determinar el código arancelario completo, porque con cuatro cifras no vamos a ningún sitio, y a través de un árbol de posibilidades que os hemos copiado abajo en esta diapositiva, vais a poder tener una serie de posibilidades, y al final vamos a decir que se trata de aceite de oliva virgen extra en botellas de menos de cinco litros. Y allí vemos en arancel que si nuestro producto está fabricado en Jaén, por ejemplo, para dar un ejemplo más clásico imposible, el tipo de derechos de aduana que vamos a pagar es del 0% cuando el derecho arancelario que hacen pagar a los ingleses para el mismo producto proveniendo de otros países con el cual no tienen acuerdos preferenciales, lo tenéis ahí, son de 104 libras por 100 kilos de pesos. Así que veis un poco la precisión de esta herramienta y el grado de detalle que nos va dando. Después nos va a ir dando también una serie de indicaciones muy precisas sobre el tipo de procedimientos aduaneros, de trámites y de los diferentes certificados que vamos a necesitar para llevar nuestro aceite de oliva rienense hasta Reino Unido. Y esto lo vais a poder comprobar en el apartado Procedimientos y Trámites. Ahí os vais a encontrar tres tipos de información. Panorama, y esto lo vais a ir viendo si todavía no estáis familiarizados con los temas de exportación, os van a dar una serie de informaciones básicas sobre el país de destino, sobre su política en materia de importación, y más interesante todavía, procedimientos y trámites generales y después específicos. En los generales vais a encontrar el tema de los procedimientos aduaneros, veis ahí, por ejemplo, el primer documento, la declaración sumaria de entrada, o también vais a encontrar toda una serie de información que vais a tener que ir mirando según el modo de transporte que habéis ido e hiriendo, veis ahí, Airway Bill, es decir, tipo de logística aérea, o, por ejemplo, Railway Bill si vais utilizando el ferrocarril. Y si vais pinchando vais a tener, como os comentaba, una serie de información muy concretas, vais a poder ver un modelo de contrato de transporte según el modo de transporte elegido. Y en los trámites específicos, una serie de certificados y registros obligatorios para vuestros productos concretos, y después, sistemáticamente, vais a tener igualmente cuál es la autoridad competente. Veis que en la materia, en este ejemplo que he cogido, la autoridad competente en Reino Unido es el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, que se llama DEFRA, y tenéis todos los datos para poder contactar con ellos si tenéis algún tipo de duda en la interpretación de la información que vais a encontrar en Access to Market. ¿Os acordáis? Fundamental, el origen. Allí tenemos también una ayuda maravillosa, que además tiene un nombre muy poético, que se llama ROSA. ROSA es una herramienta de autoevaluación de reglas de origen. ¿Qué significa eso? Que la aplicación os va a hacer una serie de preguntas y, según las respuestas que vais a ir dando, os van a llegar a la consecuencia que sí, efectivamente, el producto tiene un origen europeo o a veces no. Porque, esto lo sabéis, la determinación del origen del producto varía, según la naturaleza del mismo, eso es evidente, pero también según el tipo de acuerdo que hay entre Europa y el país de destino, y también más que el producto concreto, según la categoría de productos. Un tipo de producto donde la noción de origen es muy restrictiva, es, por ejemplo, todos los productos textiles. Allí no es solamente ir habiendo cosido la ropa en Córdoba que va a dar el origen cordobés al producto, sino que vamos a tener que ver una serie de factores bastante más fuertes para que tengamos este origen europeo. Así que, os recuerdo esta herramienta básica. Ahora bien, tenemos también una serie de trámites administrativos obligatorios y allí, nuevamente, las grandes diferencias entre el comercio intracomunitario y el comercio con países terceros. Desde este punto de vista de trámites administrativos, el primero más importante es que si vais trabajando a nivel de la Unión Europea, tenéis que registraros en lo que se llama el registro de operadores intracomunitarios, el ROI. En cambio, si lo que vais a hacer son operaciones con países terceros, vais a tener que registraros en lo que se llama el EORI. Así que, es decir, obtener un número de identificación de operador económico. ¿Y esto qué es? Lo vamos a ver a continuación. Primero, dentro de la Unión Europea, os he comentado, fundamental, obtener el registro de operadores intracomunitarios, el ROI. ¿Por qué? Porque gracias a eso vais a poder hacer facturas, no vais a decir hasta ahí nada nuevo, si sí, tenéis razón, pero facturas sin IVA si vuestro comprador es igualmente una empresa. Es decir, en todas las operaciones B2B dentro de la Unión Europea, si tanto el vendedor como el comprador están registrados en el ROI, van a tener la posibilidad de escapar del maldito IVA. Así que esto es una gran noticia y un tema muy importante. Hay un sistema de comprobación para verificar que vuestros clientes están efectivamente dados de alta en el ROI, que se llama el BIES. El BIES es el sistema de intercambio de información sobre el IVA y va a poder permitiros de comprobar que vuestro cliente húngaro o neerlandés o belga está efectivamente dado de alta en este registro de operador intracomunitario. Y me vais a decir, ¿y eso por qué es tan importante? Esto es fundamental por una razón. Es que, imaginemos que el cliente os haya dicho, sí, sí, vosotros no verificáis y mandáis la factura sin IVA, ¿quién es el responsable de no haber incluido el IVA? En este caso, el exportador andaluz. Así que es muy importante hacer esta comprobación. ¿Dónde vamos a hacerla? Hay dos posibilidades. Lo podemos hacer en el sitio web de la agencia tributaria o en un sitio web que os voy a enseñar a continuación nuevamente de la Comisión Europea. Así que veis ahí, identificación para realizar operaciones, el ROI, el BIES y obtener lo que se llama de forma técnica el NIF-IVA. El NIF-IVA es este documento que os va a permitir, si vuestro cliente tiene el suyo, hacer estas facturas sin IVA. Primeramente, vamos a ir cotilleando o sencillamente comprobando si vosotros mismos estáis correctamente dados de alta en este registro intracomunitario, sencillamente siguiendo los vínculos que aparecen allí. Os van a pedir vuestro certificado digital y allí vais en pocos segundos poder comprobar que efectivamente estáis dado de alta en este registro. Lo he hecho con el NIF-IVA de mi propia empresa y podéis comprobar que efectivamente estamos dado de alta en el ROI. Esto es un tema muy importante. ¿Me vais a decir para las empresas que todavía no han llevado a cabo esta formalidad? ¿Cómo lo hago? Sencillamente, nuevamente, en el sitio web de la agencia tributaria, allí en solicitud y allí vais a tener que ir rellenando un pequeño formulario bastante sencillo y después del examen os lo irá dando. Así que ya sabéis, con certificado digital. Ahora bien, la segunda variable. ¿Y mi cliente? ¿Qué pasa con mi cliente? Allí lo he hecho con un excelente cliente francés y allí vamos a comprobar si ellos están dados de alta también en el BIES, es decir, si al final voy a poder hacer esta factura sin IVA. Ahora voy marcando sus datos fiscales y recibo una comunicación en un par de segundos diciéndome que este cliente francés está perfectamente dado de alta, la vida es bella, puedo hacer mi factura sin IVA. Y además, mira esta pequeña flecha verde, tengo un código de seguro de verificación. Si tenéis dudas o si queréis aseguraros de no tener ningún tipo de problema en una futura inspección fiscal, podéis ir guardando esta consulta y con este código de verificación es lo que da autenticidad a la consulta llevada a cabo. Si viene la agencia tributaria y dice no, 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 este señor no estaba dado de alta, hay un error, tienen que pagar el IVA y además la multa y los ingresos de mora, etc. Vais a poder sacarles esta consulta y a través del código seguro de verificación no os podrán decir nada. Ahora bien, hay gente al que le da un poco de reparo ir siempre poniéndose en el sitio web de la agencia tributaria para esta gente, que puedo entender perfectamente, recomendación, hay una herramienta a nivel europea que es la que tenéis en la pantalla donde vais poniendo el número de IVA del operador económico español, el número de IVA del operador económico del país miembro que os dé las ganas y ahí vais a ver también en unos segundos si todo el mundo está dando de alta, si no hay ningún problema y ahí también vais a poder imprimir el documento y tenéis también un número de consulta que garantiza la validez de la información y que podéis ir conservando en el caso que tuvieseis cualquier tipo de inspección por parte de Hacienda. Esto es dentro de la Unión Europea, este registro de operador intracomunitario tiene esta función básica de ahorraros este impuesto. Ahora bien, si nuestras operaciones tienen lugar con unos países de fuera de la Unión Europea, donde nos tenemos que dar de alta es en el registro de identificación de los operadores económicos y obtener el número EORI que es un registro a efectos aduaneros, es decir, insisto, a efecto de salir y de entrar del territorio arancelario aduanero. Es un número válido en toda la Unión Europea, también lo vamos a solicitar a la agencia tributaria, ahí tenéis el vínculo y una captura de la página, y también os he puesto un pequeño tema, podéis ir validando también los números EORI de vuestros clientes y comprobar si tenéis en algún momento alguna duda en el vínculo que aparece abajo de esta diapositiva. Así que estos son los grandes registros en los cuales sí o sí tenéis que estar dados de alta si vais exportando fuera o dentro de la Unión Europea. Hay un solo caso en el cual no vais a necesitar el EORI, es el caso en el cual estáis exportando fuera de la Unión Europea, pero con el Incoterm Exwork. Recordáis este Incoterm súper básico que os compromete sencillamente a poner la mercancía embalada correctamente para un transporte internacional a disposición de vuestro cliente dentro de vuestras naves. Pero, excepto esto, para todos los demás casos vais a tener que daros de alta en este registro EORI, excepto si vais a trabajar con países de fuera de la Unión Europea. Y, pequeño paréntesis, también recordáis que vais a tener igualmente que, por ejemplo, entregar el certificado de origen de vuestros productos a vuestro cliente. Es decir, que hay una serie de documentos que podéis ir comprobando en Access to Market o preguntándonos en el marco del programa de extienda de logística y fiscalidad internacional para estar seguros de todos los documentos que vais a necesitar. Esto es el lado un poco de trámites administrativos, pero hay un lado bastante más doloroso, que son los impuestos que son inherentes a vuestras operaciones de exportación. Y allí hay dos tipos de impuestos. Por una parte, los derechos de importación y, por otra parte, el IVA de importación. Los derechos de importación, ¿qué cubre este concepto? Cubre los derechos de aduana, las tasas de efecto equivalente y, en realidad, cualquier derecho de entrada que os quiera hacer pagar el país de destino. ¿Por qué? Porque hay países que tienen mucha imaginación en la denominación de los diferentes impuestos de entrada. Por eso, el derecho de importación es el concepto que abarca todo. Y, después, el tema del IVA de importación, que es también un impuesto que tenemos que pagar. Ahora bien, recordáis una cosa. Tanto los derechos de importación como el IVA de importación estarán a cargo del exportador andaluz solo y exclusivamente si trabaja con el Incoterm DDP, es decir, el Incoterm, que le obliga no solamente a pagar todos los gastos para entregar los productos en los domicilios del comprador, sino también a realizar todas estas operaciones aduaneras, no solamente de salida, que son bastante sencillas, sino más complicadas de entrada en el país de destino. Ahora bien, las empresas que nos están escuchando esta mañana saben que el Incoterm DDP es un Incoterm que nos obliga muchas veces, principalmente las grandes empresas distribuidoras de muchos países del mundo, a adoptar si queremos obtener estos contratos de cantidades tan grandes, sobre todo si estáis trabajando con el sector de retail. Y, nuevamente, ¿dónde vamos a ver cuál es el derecho de importación o el IVA de importación aplicable? Para volver 30 segundos a mi ejemplo del aceite de oliva de Jaén mandado a Reino Unido. Ahí lo tenéis, recordáis, os lo enseñé al principio de esta sesión. Si podemos probar entregando el certificado de origen solicitado en el marco del acuerdo preferencial negociado en la Unión Europea y Reino Unido, vamos a poder tener un derecho preferencial de 0%, es decir, no vamos a pagar nada de derecho de aduana para poder entrar en el territorio aduanero de Reino Unido. Y a nivel de impuesto, es decir, el IVA aplicable a mi producto, ahí vemos que el tipo de IVA genérico es del 20%, pero el aceite de oliva está considerado como un producto de alimentación básica y por eso tampoco, buena noticia igualmente, tampoco vamos a tener que pagar ningún tipo de IVA a la importación de nuestro aceite de oliva, en mi ejemplo, en el territorio del Reino Unido. Ahora, cuidado, eso no significa que vamos a tener un gratis total. ¿Por qué? Porque, vale, impuestos, no, es decir, no hay derechos de importación ni va a pagar, pero sí vamos a tener que pagar a la operación de importación, que es un FII fijado por la administración británica, de memoria os digo, poco más de 50 libras, más, y me imagino, aunque no está diciendo nada, que Jesús estará saltando en su asiento, no olvides que tenemos que pagar el aduanero, sí, sí, y además los servicios aduaneros para que el aduanero vaya realizando estos trámites. Así que esto os recuerdo, sí, y exclusivamente sí, vais a trabajar, vayáis a trabajar con este incoterm DDP, porque toda esta dimensión del incoterm que vayáis seleccionando o que os vayan imponiendo, depende un poco de las relaciones de fuerzas entre los compradores y los vendedores, van también a condicionar enormemente todas vuestras obligaciones administrativas y vuestras obligaciones de pago, lo acabamos de ver, en vuestras exportaciones. ¿Qué hacemos en el programa de extienda? Por supuesto, hacemos el análisis del producto que nos vayáis sometiendo al destino, que vayáis eligiendo, pero no solamente esto, lo que vamos a ir haciendo es dándoos una serie de herramientas como lo que habéis visto con Access to Market, o si hemos puesto otra que también es una pura maravilla. Si a mí me piden cuál es el tipo de IVA aplicable a un teléfono móvil en Hungría, en Holanda o en Alemania, os aseguro que no tengo ni idea. Y además, ni falta que hacer, con perdón, ¿por qué? Porque eso también va variando según las leyes que están tomadas en los 27 países de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hago? Utilizo esta herramienta de la Comisión Europea que nos va a permitir saber exactamente el IVA aplicable a un teléfono móvil, a un boli, o para volver a mi zanahoria o a una zanahoria. Así que poniendo sencillamente el código arancelario del producto, lo vamos a poder ver sin ningún tipo de problema. Como os comentaba, el nuevo programa de Extenda, en realidad, va tratando de todos los aspectos que hemos ido comentando a lo largo de esta sesión, en el sentido que, por una parte, vamos viendo todos estos temas aduaneros que os hace falta para poder salir de la Unión Europea y entrar en un país de destino, o trabajar perfectamente, con total tranquilidad, dentro de la Unión Europea. Pero, al margen de todas estas obligaciones administrativas, vamos viendo también estas obligaciones fiscales. Hay un tema que nos he comentado en el ejemplo que estaba tomando del aceite de oliva. Os dije, buena noticia, no hay ningún derecho de aduana que pagar y tampoco ningún derecho de IVA. Pero una parte de las obligaciones son estas obligaciones de pago y otra parte son obligaciones de darse de alta en una serie de registros obligatorios. Es decir, que en el caso del aceite de oliva, aunque no tengáis ningún tipo de IVA de importación que pagar, el hecho que vayáis exportando vuestro aceite de oliva a Reino Unido con este incoterm DDP, sí os va a obligar a daros de alta, por ejemplo, en el tema del registro de IVA británico. ¿Y eso concretamente qué significa? Bueno, os vais a dar de alta en el registro de IVA, vais también a tener que obtener un EORI, pero esta vez un EORI inglés, nada que ver con el EORI de la Unión Europea, recordáis, hay un EORI de salida y en el caso del Reino Unido hay un EORI de entrada. Es así en todos los países del mundo. No, en Estados Unidos, por ejemplo, tendríais que estar dados de alta en un registro de importación. Así que todo esto es lo que vamos analizando con vosotros. Es decir, por una parte, estas obligaciones administrativas, vuelvo a mi ejemplo, vais a tener que tener este EORI inglés para todas las operaciones de importación en este país de destino, vais a tener que sacar un número de IVA británico, el UKVAT, y, lógicamente, la hacienda británica, que tiene un nombre muy poético, pero que multa de la misma manera, se llama Her Majesty's Revenue and Customs, es decir, los ingresos y las aduanas de su majestad, y os obligan a hacer una declaración trimestral o mensual, según las cantidades que vayáis importando en el país británico. Es decir, que estas dos facetas de obligaciones administrativas, tanto en la Unión Europea como en el país de destino, lo vamos viendo como estos costes asociados a estas operaciones. Tenemos hasta un pequeño simulador de costes según el tipo de incoterm que vayáis eligiendo para que podáis ver exactamente los gastos que tenéis que tener en cuenta, porque, evidentemente, el hecho que vayáis teniendo que pagar estos despachos de exportación, de importación, este transporte, no significa que estáis regalando estos conceptos a vuestros clientes, evidentemente, pero es fundamental que podamos saber exactamente cuánto cuestan todas estas operaciones, por una razón, porque después vamos a poder repercutirlo de una forma totalmente correcta en nuestros precios de exportación, que esto es muy importante para que todas nuestras operaciones estén rentables. Entonces, en este programa, concretamente, vamos a repasar con vosotros 16 puntos estratégicos desde la comprobación de que el código arancelario que habéis utilizado para designar vuestro producto es el correcto, es decir, para volver a mis huevos Kinder, que efectivamente está clasificado en el apartado de chocolate y no en el apartado de juguete, es un ejemplo así un poco llamativo, pero esto nos puede pasar con productos mucho más sofisticados, y en caso de duda os explicaremos cómo hacer una consulta vinculante en materia arancelaria a la aduana española, es decir, donde vais a pedir a la aduana que sean ellos que os digan cuál es el código arancelario que aplicar a vuestros productos y de esta forma, durante tres años podréis dormir tranquilos porque vamos a poder aplicar esta clasificación dada por la propia aduana. Así que, desde este tema de determinación o de confirmación del código arancelario que necesitáis utilizar hasta una optimización de la estrategia utilizada para vuestra exportación, vamos a ir viendo, lo veis ahí en esta diapositiva, 16 puntos estratégicos de una operación exitosa de logística y la fiscalidad asociada. Sé que hay algunas empresas que nos están escuchando que están en el sector pesquero, ahí estuvimos asesorando una conocida empresa pesquera que tiene además los típicos buques factorías donde congelan directamente el pescado, etc. Y allí la recomendación, por ejemplo, fue de no entrar el pescado que no se iba a vender dentro de la Unión Europea dentro del territorio arancelario, sino de dejar todas las cantidades de pescado congelados para su preparación en depósito aduaneros y entrar solamente la cantidad que se iba a vender en la Unión Europea para que el producto no perdiera su su tratamiento de origen primario, es decir, había sido mariscos, pescado, en Belice, etc. Era igualmente un caso de exportación al Reino Unido y era muy importante que no entrase dentro de la Unión Europea, sino que directamente fuese para la frontera del Reino Unido. Me vais a decir eso porque en el acuerdo que hay entre la Unión Europea y Reino Unido no se aplica lo que se llama técnicamente la acumulación diagonal. Para decirlo de forma menos técnica sin clara, es decir, que si el pescado entra dentro de la Unión Europea y sencillamente se va haciendo operaciones de conservación o de ponerlo en un embalaje bonito y en el cual se va a ponerlo por unidades, es decir, no hay ninguna transformación sustancial que le permita obtener el origen europeo, va perdiendo su origen de Belice, en mi ejemplo, no adquiere el origen europeo y cuando llega el pescado o el marisco a la frontera inglesa, el aduanero dice, a mí me da igual, no tiene origen europeo, sí, pero viene de Belice, a mí me da igual, 12% de derechos de aduana, ¿veis cómo vale la pena ir viendo bien esta estrategia de exportación para intentar optimizarla lo más posible y en cada caso ver lo que es más interesante para vuestra empresa porque esto os digo es un ejemplo concreto que tuvimos con una empresa específica pero cada empresa es un mundo y es un análisis que tenemos que ir que llevar a cabo en cada caso. Así que 16 puntos estratégicos, este análisis de aspectos estratégicos para optimizar vuestras operaciones logísticas, todas las consecuencias fiscales desde el punto de vista de derecho de importación y de impuestos y trámites a realizar, lo veis tanto en el país de origen como en el país de destino y dos grandes bloques lo tenéis allí, el bloque como os he comentado, identificación del tarif, recomendación en materia de incoterm, por si pudierais negociar con vuestro cliente, escandallo de coste según el tipo de incoterm utilizado, identificación del tipo de transporte porque no hemos hablado del tema de toda la dinámica del grupaje que sí es un tema en el cual estáis inmersos, lo vemos también, tampoco os he comentado que eso es otro aspecto muy interesante de este programa para toda la gente que está trabajando con estas grandes plataformas de ventas online o que directamente se ha lanzado al agua y ha creado su propia tienda online, eso también vamos viendo estas especificidades adaptadas a esta forma de venta, el tema de los seguros, os he dicho rápidamente que el tema de los seguros va a depender también del valor de vuestro producto, del tipo de seguro aplicado, por defecto según el tipo de transporte y lo que hace cada empresa de logística, todo lo que es la documentación absolutamente fundamental y también, como hemos comentado, la fiscalidad. Después, una serie de recomendaciones prácticas que hacer en la forma de enfocar vuestra estrategia logística, en la forma de tratar con las empresas logísticas, con los aduaneros que pueden llevar a cabo todas vuestras operaciones de importaciones y exportación, qué puntos comprobar verdaderamente cuando vayáis solicitando presupuesto y listas de contactos, porque también es importante que podáis en algún momento ir comparando presupuesto, sabiendo, y eso yo creo que es un tema fundamental, que el precio no es el único elemento que ir viendo, sino también lo que hacen vuestros intermediarios de logística y cómo os van ayudando y más en estos momentos tan complicados entre las huelgas de transportista, la guerra en Ucrania, el embargo a Rusia, allá hay toda una serie de puntos muy importantes y donde vais a realizar que aunque la empresa de logística no sea un departamento de vuestra propia empresa es un socio clave de vuestros éxitos internacionales, así que recordáis que estamos los cuatro a vuestra disposición y por supuesto Ana Moreno responsable del programa en Extenda que está dirigiendo todas estas operaciones tanto logística como de fiscalidad y asegurando que el programa vaya desarrollándose según lo que todo el mundo está esperando, así que nada más que contaros esta mañana que si no tenemos que aprovechar estos últimos minutos para ponernos todo el equipo a disposición por si tuvierais algún tipo de preguntas. Muchas gracias.